Gracias. Yo, por cierto, a mí no me encuentro muy bien de salud, no voy a estar en un trito de condición, pero simplemente agradecer la presencia aquí de 13 comunidades autónomas y de las ciudades autónomas en el centro de Lidia. Nuevamente, las jornadas de cambio se muestran como un espacio de éxito, de trabajo interno, autonómico. Muy pocas veces, en este estado que tenemos, resulta muy difícil que una situación concreta llegue tanto tiempo funcionando y conoce buenos éxitos. Yo me acabo de incorporar el programa, pero realmente era una situación que venía pasando en 2005 con muchísimo éxito, con muy buenos resultados. Realmente dentro de nuestro proyecto, como decía mi directora, ya nos temas muy amplios. Queremos reproducir incluso el modelo de éxito de intercambio en otros colectivos, esperemos poderlo trascendir. También quizás parte del éxito es la buena situación que hay entre el sector de la mujer y nosotros mismos. Y simplemente señalar que esperamos que estas jornadas, igual que las que se van realizando desde 2005, sean nuevamente un espacio de intercambio, de conocimiento, de experiencias, de información, de proyectos. Que todos volváis a vuestras comunidades autónomas o vuestras ciudades repletas de nuevas ideas, de nuevos contenidos, de nuevos contactos. Me consta que muchos de vosotros sois viejos aquí, lleváis mucho tiempo asistiendo a estas jornadas, viejos en buen sentido. Otros nos hemos incorporado, igual que nosotros también puede ser muy positivo. Como no me quiero extender, porque me enseñaron una vez que yo vengo de la universidad, incluso universitario es peligroso, porque cuando cojo un micrófono hablamos, hablamos y estamos todo el día hablando. Simplemente para acabar, diré que quiero agradecer la presencia de los chicos y chicas de Afarias, que están trabajando, que se están formando en el servicio de primer empleo. Y hoy, de forma altruista, están colaborando y ayudándonos en la organización de estas jornadas. Y sin más, ya que las protagonistas sois vosotros, Montse, les pido la palabra a mi compañera de mañana. Gracias. Gracias.